Muy buena gente, hoy vamos a hablar de phishing en el 2021, que se está dando mucho en estos casos, tanto en sorteos, en email, en SMS, y nosotros tenemos a Wanda, que ella no es experta en todo tal, pero sí que sabe mucho sobre este tema, y lo va a comentar un poquito, y vamos a hablar un poco del phishing. Wanda, ¿qué es lo primero que ves tú en este tema del phishing? ¿Qué es lo que más se da últimamente y demás? Bueno, últimamente, y a raíz obviamente de la pandemia, que han cambiado todos los hábitos de consumo y el hábito en general en la vida, y a lo que a uno quiere aspirar, yo veo aquí como que la gente quiere todo el mundo trabajar desde casa, quiere conseguir un ingreso extra de la manera más cómoda posible. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que lo hace de manera blanca, vamos a decir, abriéndote una tienda, un negocio online o lo que sea, y luego están este tipo de empresas o personas que lo hacen sabiendo que cada día hay un aumento en el tema de las redes y, en fin, la vida en general en el Internet, pues entonces... Aparte veo que ha subido el comercio online muchísimo desde la pandemia y demás, y casi todos buscan ese dinero fácil, pasivo y conseguir. Si fuera fácil, todo el mundo estaría. ¿Fácil? Desconfía de eso, ¿no? Ese sería el primer consejo que podemos dar con el tema del phishing, que no hay nada fácil. En absoluto, de hecho, bueno, nosotros llevamos nuestras redes sociales y sabemos muy bien las nuestras y las de clientes lo difícil y el trabajo que hay detrás de ello. Eso, mucha constancia, mucho averiguar de todo y mucha paciencia y luego tener muy metódicamente las métricas y demás. Claro, está el tema de que unas redes sociales, para aquella gente que no sepa, siempre hay una planificación, una estrategia, un porqué. Entonces, cuando alguien te dice, ah, qué fácil es, no, no es fácil. Hay mucho trabajo detrás, ¿no? Exacto, así es. Entonces, en cuanto a la tendencia del phishing, yo lo que estoy viendo es, corrígeme si no es así, mucho, bueno, de hecho hay un porcentaje increchendo en torno a esto, sobre todo en redes sociales con temas sorteos, como me comentabas, hubo mensajes al móvil de cualquier plataforma de envío, de, oye, te ha llegado un paquete, pero viste la fruta para que veas por dónde va y cómo va. Así es. Claro, yo pienso, ¿cuándo he pedido yo un paquete? No he pedido ningún paquete, claro. Se aprovechan un poco también, como te comentaba, de todo el tema de la situación, porque nos hemos visto obligados incluso a tener citas con el médico por teléfono, dar datos por teléfono a entidades como puede ser la INEM o el SEPE y demás. Entonces, claro, si hoy te llega un mensaje a ti de tu compañía de teléfono diciéndote, accede a este enlace porque ahí tenemos un regalo para ti o otra tarifa o lo que sea, tú enseguida vas y le pinchas. Y una vez que pinchas, muchas veces se quedan con tus datos y demás, pero si te hiciera un formulario y demás y ves que es algo sospechoso, da media vuelta, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Y luego, como te comentaba, también lo he visto mucho en el tema de las ofertas de empleo, sobre todo en la mayor red social que conocemos a día de hoy, que es Facebook, bueno, ahí ya directamente lo que es en la búsqueda de empleo, o sea, si puedes, no te metas. Ahí es. Porque ahí directamente te dicen que ya te han seleccionado, que vas a ser cajera de supermercado por 1.800 a 2.000 y pico de euros al mes, que empiezas pasado mañana y que tienes que acceder al siguiente link para tus datos. Pues, obviamente, son cosas que… Es más, a mí me habían dicho que dice, esta oferta de empleo lleva 8 meses publicándose. Y dice, es sospechoso, es sospechoso. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Así que es eso. Yo no sé si lo estarán haciendo o no, pero el candado, el tema candado, no sé si estas páginas tienen candado o no. Eso es lo que yo te iba a comentar. Lo primero, digamos, ante esos links, habría que ver si tienen lo que es el certificado de código seguro, el candadito, como dices tú. Yo creo que no, que no tienen ese candado. Exacto. Aún así, bueno, quien sepa un poquito más o quiera ahondar un poquito más, que es muy fácil, se puede ver a ver si la página tiene el archivo robots.txt o un sitemap, que es muy fácil de ver, que para cualquier persona, buscándolo por Google, puede saber qué código poner y se puede ver si esa página lo tiene, que seguro que esa página no lo va a tener. Y sobre todo el tema que me comentabas antes, el dominio. Es decir, esta gente usa nombres muy largos para engancharte. Por ejemplo, ponen un subdominio que pone Amazon, por ejemplo, Amazon punto, y después el nombre que viene es el falso. Entonces, no te quedes solo con esa parte que ponga Amazon, o que te ponga mercadona, o la falta de empleo, o por lo que sea, ¿no? Sí, claro. Además de luego, en correo normalmente tiene que venir abajo lo que es la coletilla de la política de privacidad, de los datos de la empresa, etcétera, etcétera, que normalmente en este caso no viene. De hecho, viene a lo mejor el fulanito de tal departamento de recursos humanos y ya no te pone absolutamente más nada. Entonces, hay varios tips para saber que es falso. En plan el dominio, en plan el candado, el plan lo de la política de privacidad, las cookies. Es decir, hay muchas cosas. No es que vemos solo con el diseño, sino digamos más allá, ¿no? Claro, claro, claro. Y más ahora que todo el mundo quiere, hay muchos sorteos verídicos y todo el mundo estamos todo el rato queriendo ganarnos alguna cosilla, porque vemos que sí se dan sorteos y obviamente a todo el mundo nos gusta ganar algo. Entonces, pero aún así, por más que te apuntes a mil sorteos al día, tienes que investigar un poquito más antes de saber si realmente... Claro, todo tiene unas bases. Es decir, por ejemplo, yo haciendo los sorteos, pongo ya el este de nosotros no decimos al ganador o no tenemos una página para esto. Casi todos los sorteos ya están poniendo esto por el tema de que se están falsificando demasiadas cuentas duplicadas, ofreciendo lo mismo. Fíjate quién te envía este ganador, ¿no? Porque imagínate, entra en su página, mira a los seguidores, porque tendrán muy pocos seguidores en comparación a la página original. Exacto, así es, así es. Sí, bueno, pasa con grandes entidades y grandes empresas como pueden ser de maquillaje, muy conocidas, como te decía, de móviles y de telefónica. Entonces... Y la V esta de verificación, que muchas grandes empresas tienen esta V de verificación, de autenticidad, mientras que otras no las tienen. Es decir, el tema está de que eso es otro tip que te ayuda a ver el este, ¿no? Pues como te comentaba, el tema de la verificación, ¿no? Eso es otro tip a tener en cuenta. Los seguidores y demás son cositas que tengamos. También el engame, es decir, cuántos likes tienen las publicaciones y los comentarios. Sí, exacto. Y muchas veces estas cuentas falsas suelen ser privadas. Y normalmente alguien que hace sorteos suele tener la cuenta abierta. Abierta y pública, claro. Y nunca te va a mandar a que te dirijas hacia otro enlace y des todos tus datos y demás. O sea, se van a poner en contacto contigo de una manera un poquito más cercana, más coloquial, precisamente. Yo, por ejemplo, yo le envié un audio de mi voz diciendo, mira, has sido el ganador del este y demás. Y que sepan que puedes pasar por la tienda cuando quieras. Es decir, como él es de la misma ciudad, dije, vas a hacer por la tienda y le coges el premio. Y después él le hicimos una foto, todo muy bien, ¿no? Pero es verdad que eso del tema de, imagínate que llegas a entrar, no te preocupes. Mientras que no metas la contraseña y demás, sí, pueden tener ciertos datos tuyos, ¿sabes? Que son diferentes, pero no van a tener lo más importante que es el tema de contraseña. Sí, sí, sí. Y sobre todo, que muchas plataformas veo que hacen el entrar por Instagram como si fuera una entrada de login. También no permitas el login y que no sea solo en Instagram con tu aplicación. No, digo, que no seamos cafres. Ya, ya. Sí, además, en base a esto del sorteo, también tiene un periodo, ¿no? En el sorteo, obviamente, si el sorteo termina el 25 de abril, por decirlo algo, no van a contactar contigo un 15 de abril. Sí, exacto, exacto. Y sobre todo, leer, leer las bases del sorteo. Como dice Wanda, no le van a dar 10 días antes, 11 días antes, 2 semanas antes. Y ha pasado, ha pasado que la gente ha ganado. Y dice, pero si la ciencia ha publicado y hasta 20 días no le dice. La gente cae, la gente cae. Después tenemos el tema de los emails, que era, que esto pasa igual que las páginas web, es que el tema del dominio, que aunque te diga, te ha llegado un correo ganador de Amazon, mirar si te lo ha enviado, ¿no? Exacto, no, si es de Amazon, no te lo va a enviar pepito arroba fulanito punto com, obviamente. Y seguramente que contactarán contigo a través de la aplicación, de tu perfil, del apartado interno un poco de lo que es la aplicación en sí. O sea, que no... Con mucho te puedo poner, Amazon Arroba y hay fulanito de tal, 552.com. Sí, sí, siempre va a ser dos números, sí, sí, sí. Porque si son vos, son... Así es, sí, sí. Sí, cuéntame, cuéntame. Bueno, luego, digo, en otro ámbito del CISIM, no hay que olvidarse que detrás de todo esto siempre hay personas, tanto de la parte de la víctima como de la parte fraudulenta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El tema de la geolocalización, cuando tú, en las redes sociales, hay que tener mucho cuidado con lo que se sube, no sabemos de casos de influencers y demás que dicen, ah, estoy de vacaciones y luego llegan a su casa y le han desvalijado la casa. O sea, esto va más allá del hecho de robarte a lo mejor una cuenta o unos datos tuyos. Pueden incluso llegar a hacer una usurpación de lo que es un allanamiento de morada, incluso. Claro, no despistas de que si te vas y dejas la casa sola y demás. Bueno, esto le pasa mucho a los deportistas, sobre todo a los futbolistas que tienen un horario de que tienen que ir a jugar, entonces saben que no tiene nadie en la casa. Exacto. Y entonces aprovechan ese descuido. El tema de influencia es por lo mismo. Entonces sí que hay que tener cuidado con eso. A ver, normalmente cuando somos cuentas tan pequeñitas y demás, y somos gente que quizás no, pero si tienes un patrimonio mayor, ten en cuenta estos datos que te está diciendo Wanda porque hay que tenerlos claro. Entonces, teníamos este, ¿no? Teníamos el de correos, que lo hemos comentado, teníamos el de los e-mails, teníamos el tema de Instagram, el tema de empleo, que hay que tener cuidado. El tema de ingresos pasivos, que no es fácil. Es decir, si te vas a dedicar tiempo a buscar algo pasivo, pues que hable lo tuyo. Es decir, cae a tu propia tienda online, investiga, analiza. Pasivo, entre comillas, siempre hay que entenderlo, no literalmente, porque realmente para que sea pasivo tiene que haber una inversión de tiempo y de estudio en ello previo que mucha gente termina por desistir de conseguir un ingreso pasivo porque no ves esos ingresos hasta pasado mucho tiempo. O puede ser, a lo mejor, una página web de estas que son de marketing de afiliados y demás. Es decir, yo imagínate, menos de un año en estas cosas no vas a conseguir dinero, en menos de un año. Exacto. Y el tema de Hotmart, por ejemplo, que es uno de los más conocidos del marketing de afiliado. Es lo mismo, la gente gana dinero porque invierte dinero haciendo publicidad de cierto producto y se lo ven. Pero para saber cómo hacer la publicidad tienes que estudiar también. Entonces, que siempre vamos a estar ahí, que nada te da gratis, nada. Y somos tantos millones de personas que si fuera así, algo iría mal. Sí, sí, sí. Yo considero que realmente hay oportunidad en Internet para todo el mundo, pero siempre y cuando sepas dedicarte, como bien dices, a lo tuyo. Incluso si no sabes aún lo que es lo tuyo, yo siempre digo que todo el mundo tiene un don para algo, aunque no lo sepa en ese momento. A lo mejor te gusta tejer y dices, bueno, pues me abro un Instagram de cositas de crochet o como pueden ser muchas cosas. Oye, y hay plataformas que tú puedes subir de las cosas y demás. Y sea artesano, sea lo que sea. Pero bueno, para no olvidarnos mucho del tema, el phishing está más fuerte que nunca, sobre todo desde que empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que decías, el tema de que estamos más tiempo en casa, teletrabajamos la mayoría o alguna parte, y que sobre todo el tema de que cada vez va más en aumento las compras online. Entonces la gente se descuida. Se descuida, piensa que le puede llegar un paquete cuando quizás no ha pedido ninguno. No des datos innecesarios. No des... Fíjate de lo que estás haciendo. El tema del candado, el tema de estar siempre atento. Pregunta. Si no sabes, pregunta a alguien que sepa un poquito más y demás. Y aunque vengan en alguna cuenta que tú sabes que es de fiar, pero ves que el método no es de fiar, sospecha. Porque quizás han hackeado su propia cuenta también. Claro, exacto. De hecho, bueno, dentro de todas estas aplicaciones que usamos, normalmente tenemos siempre un apartado, un perfil donde podemos ir viendo la configuración y demás si realmente esa plataforma nos ha enviado o no un e-mail, si se han querido contactar o no con nosotros. Entonces no hay que quedarse con lo primero que veas. Igualmente, y esto ya para finalizar un poquito el tema de phishing, está el tema de que nosotros, para tener más seguridad, se puede tener una buena contraseña, una contraseña de esta, no, Pepito Guillo 251, no. Para eso he publicado yo hace poco algo de esto, ¿eh? Pero buscar una genérica, una que te genere un boss, ¿sabes? Con arriba, abajo, lo copias, lo pides en un sitio, lo que sea, un sitio dentro de tu ordenador. Es importante que sean todas distintas. Bueno, tú estarás conmigo. Manejamos contraseñas a lo largo del día un montón y es normal que uno quiera tener una para todo. Pero piensa que si tienes la desgracia de que en ese momento dado o te roban el móvil o te hackean el móvil o lo que sea, ya pueden acceder a todo con la misma contraseña que ha facilitado. Sí, 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 totalmente. Es decir, ya eso, crea un archivo donde tú guardes todas las contraseñas de cada plataforma, de cada lugar y diferente. Ese sería el mejor tema. Después está también el sistema de 2F, el sistema de la segunda clave, ¿no? Que es el trato, puede ser por SMS o puede ser por una aplicación autenticador o demás. Yo tengo el del Google. Entonces, es decir, que cada vez que yo quiero entrar, le doy, me da un código, cada 60 segundos hay un código diferente. Y es la mejor manera de proteger tus cuentas. Y también, si tienes el recovery de la contraseña, es decir, si se te ha olvidado la contraseña y se te envía el email, pues tener una buena contraseña en el email, porque si no, la fastidiamos. Lo mismo, exacto, totalmente. Y si crees que has podido ser víctima en un momento dado de que alguien se haya metido en tu cuenta de Instagram o algo, porque te ha salido un mensaje de, como cuando te echan, digamos, de tu propia cuenta, intenta meterte en ese mismo momento, ya sea en el email, ya sea en Instagram o lo que sea, y cambiar la contraseña por prevención para poder conseguir echar a ese hacker, a esa persona que en ese momento esté intentando y haya conseguido, aunque sea unos segundos, colarse dentro de tu cuenta. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, antes de irnos, Wanda, cuéntanos un poquito de dónde te pueden encontrar, quién eres, un poquito así. Vale, yo me dedico al marketing digital en general, hago SEO, Community Manager, gestión de redes sociales, diseño web, un poquito de código HTML5, y me podéis encontrar en Instagram con el nombre de OneDigitalMK, y allí hacemos tips, consejos y demás para todo aquel que quiera emprender y tener un poquito un negocio online desde cero. Muy bien, muy bien. Pues Wanda, ha sido un placer. Bueno, yo soy Marco Bención, más o menos hago cosas parecidas que ella, pero de diferente modo. Cada uno tiene su estilo, su manera, se encaja con Wanda, ahí le damos, que es bien profesional. Y a mí me podéis encontrar en marcovención.com o marcovención en las redes sociales y demás. Espero que os haya gustado el tema de phishing, el tema de protección de datos, el tema de que seamos más seguros con las redes y que no demos esos datos tan importantes que tenemos en las redes. Ha sido un placer. Un placer, yo también. Y si alguien tiene alguna duda o algo, que no dude en escribirnos a cualquiera de los dos sobre este tema. Si podemos, si está en nuestra mano, podemos contestarle y ayudar. Ahí está. Cualquier duda, ya sabéis, chicos. Bye, bye. Bye, bye.